Dice que empezó a caminar la muñeca, sigue con el trauma. Bueno, mi prima, bueno, de por sí lo que me agrada de ella es que es sumamente madura, pero en extremo, ¿no? Tanto que, pues desde chiquita ya sabía inglés y demás situaciones, ¿no? Y lo más importante de ella era lo siguiente, que pudo, desde México, pudo entrar con beca hacia la Universidad de Harvard en química y física. Entonces tuvo también la capacidad de eso, ¿no? Aparte, pues, de los doctorados que hizo. Y bueno, la historia que les voy a contar es, o sea, esto lo digo de preámbulo porque me da una certeza muy grande de que su historia es, entre comillas, cierta. ¿Por qué? Porque es una mujer de ciencia y, pues, no, no es cualquier güey que no se haya visto borracho platicando y me dijo eso, ¿no? Entonces, al menos, la, pues, mi prima es una persona confiable. Y resulta lo siguiente, que tenía más o menos, como que sea, nos comenta que entre los 18 años, porque todavía no entraba a la universidad, entre 17 y 18. Entonces ya estaba grande cuando pasó eso. Exacto, entonces, sí, ya estaba grande y... Y bueno, resulta que a su mamá, no sé por qué él... Ah, ya, porque fueron a unos 15 años. Y en los 15 años luego regalan unas muñecas de porcelana. Entonces, si buscas muñecas de 15 años, podrás ver cómo son. Vamos a... Entonces, la característica de estas muñecas es que son altas, más o menos del tamaño de una niña. Son, son blanquitas. De hecho, creo que mi abuela tiene una de esas madres, güey. Porque si son muñecas altas. Exactamente, entonces están altas. Entonces, bueno, entonces ahí su mamá la dejó en la mesa abajo. Bueno, abajo en las patas de la mesa. Entonces ahí la dejó recargada. Entonces se les olvidó. Entonces cuando regresaron, pues resulta... Bueno, no regresaron, sino ya eran como las 3, entre las 3 y las 4 de la mañana. Y pues se despertó, uno, para ir al sanitario. Y dos, aprovechar para bajar a la cocina y tomar agua. Entonces dijo que en una de esas, pues... Prendió la luz. De la luz, pues es que era un poco tenue. Entonces no se veía así tan iluminado como se debería, ¿no? Bueno, a partir de eso, mi prima nos comenta y ya está la fecha, ¿no? O sea, cuando nos los comenta, ella tiembla. Pero un temblor que te denota este terror, no este miedo. O sea, ya algo más grande que el miedo. Ándale, como esa, pero un poquito más blanca su piel. Entonces hasta nos los dice con la voz así, este... Híjole, no sé, que se le quiebra. O sea, se le nota el terror. O sea, te digo que ya escaló a miedo. De ahí, pues bueno, nos empieza a decir con sus palabras. Dice, no, es que recuerdo lo siguiente. Y cuando bajé, escuché cómo se movía algo. Yo pensé que era el gatito que tenemos. Entonces que me doy la vuelta. Entonces al darle la vuelta, pues pensé que se iba a caer la muñeca. Entonces intenté, pues, acacharla, ¿no? O sea, dije, no, se va a romper, es de porcelana. Pero no. O sea, entonces, ¿qué será? El largo de una mesa convencional. ¿Qué es lo que empezó a caminar? Lo interesante es que la muñeca no tiene, pues, no tiene ningún mecanismo. Y aparte, pues, la muñeca sí tiene este... Pues ves que no se puede ni flexionar. Entonces se veía como caminaba como un robot. Entonces dijo que caminó de la distancia de una mesa convencional hacia ella. Entonces dijo que... O sea, se quedó... No podían ni decir, ni hablar, ni gritar. Se quedó congelada totalmente. Paralizada. Nada, 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 nada. Entonces de ahí dijo que cuando intentó hacer algo, pues no podían. Entonces ya que estuvo próximo a llegar a... Próximo a llegar a mi prima, pues que se desmaye. ¡Madres! ¡Wow! ¿Y qué pasó después? Exacto, ¿qué pasó después? Pues escucharon que se cayó algo, ¿no? Y pues no sé, las madres, no sé qué sentido tienen o cómo le hacen que lo notan, ¿no? Entonces por aquí escucharon eso. No, pues se bajaron en chinga. Pues la vieron ahí tirada toda. Y la muñeca estaba rota. Pero pues... ¡Wow! Rota de tipo con minuto, o sea... Estrellada, para que me entiendas. No era apartes, pues. O sea, como si... Como si hubiera explotado, para que me entiendas. ¡Wow! Entonces que no fue como que se cayó, ¿no? Realmente fue hecha pedacitos la pinche muñeca. Exacto. O sea, por lo que así se cae y se rompe un brazo o la cabeza. Entonces se veía explotar así, madre. ¡Verga! Híjole, entonces... Madre, se está muestra culero, güey. Entonces pues mi prima está delgadita y está bajita. Con unos 60. Entonces pues llegó su papá, la alzó y la llevó a la cama, ¿no? Entonces pues ya hicieron lo de siempre, ¿no? Intentarla respetar con alcohol y todas esas madres. Ya, de ahí empezó esta reaccionar. No, por aquí reaccionar, pues empezó a ponerse pálida totalmente, blanca, blanca, blanca. El temblor no se le quitaba. Y cuando nos empieza a decir, pues, estas situaciones, se nos las empieza a contar. Bueno, es que a ella se los contó primero, ¿no? A sus padres. Pero a nosotros ya tenía años que nos los había contado y se le nota como le da terror. Tiembla y la voz se le pone... ¿Cómo se dice? Se le quiebra la voz. De ahí... Pues bueno, a raíz de eso generó una... Pues no una fobia, no un miedo, un terror hacia las muñecas. Actualmente, ¿qué será? Ya tiene treinta y tantos años. Me lleva como cuatro o cinco años más. Serán unos treinta y cuatro a detener. A la actualidad no puede ver una muñeca. Le da miedo, terror, se aleja. Si la tiene muy cerca, grita. O sea, el trauma que le ocasionó, pues, está presente. Tanto que no quiere... O sea, le han invitado a quince años de sus primas. Porque tenemos un chingo de primas por esa parte. Y que conviven mucho. De plano no quiere. Tanto el terror que le ocasionó. Que a partir de esos dieciocho años. Sus padres tuvieron que comprar una cama quince ahí para que se dormiera en medio. No se quería dormir sola. Hasta la actualidad no se puede dormir sola. Tiene que estar con su roomie. O con su novio. Etcétera. No puede estar sola. Güey, estamos hablando que ya era una edad, pues, ya grande, güey. Dieciocho años, güey. Ahí ya, no mames. Este, realmente le da mucho, mucha realidad a todo esto, güey. Porque si dices que tenía diez años, siete años, no sé, güey. Pues, pudo haber sido muchas chingaderas, ¿no? A lo mejor, no sé, una pesadilla. Que es chingado, ¿no? Pero ya dieciocho años y que te pase esa madre. Y es lo que yo he dicho, ¿no? Si me llegué a casa a parecer algo a esta puta edad, güey. Que ya ves que oficialmente es real algo, güey. Güey, quedo uno loco, güey. Quedas, te trauma, güey. Justo sabes lo que le pasó a tu prima, güey. Porque ya cuando estás adulto, güey. Que veas algo real así, güey. No mames. No mames. Este, un trauma muy cabrón, güey. Exactamente. Entonces, este, la actualidad sigue con el trauma. Dos, cuando le intentas a alguien preguntar, si no eres muy junto a ella, si no eres de la familia, no te lo cuenta. Es muy, este, pues, no le gusta, ¿no? No le gusta recordar, le causa mucho miedo. Bueno, este, inclusive, pues, le intenté, pues, invitar, pero no, dice nada más, es que no quiero recortarlo otra vez. Y, de hecho. Inclusive, pues, está ahí el Metal Hell para confirmar lo que nos contó. Y, este, ah, bueno, otra cosa. Este, la muñeca que hicieron con ella, con los pedacitos. Pues, bueno, no sé qué chingados, pues, como siempre, nuestra típica familia mexicana, pues, la recogió. La, la quemó. De ahí la quemó, pues, sus, sus restos la mandaron a enterrar. De los, y eso no se lo dieron a ella, se lo dieron a una, como, como bruja, no sé cómo le digan, este, chamán, no sé qué vergas. Ella se encargó, según, de quemarla, de quitarle, pues, que se fueran el, el espíritu. O sea, un chingo de madres que hacen, ¿no? Y, pues, bueno, la casa, pues, se tuvo que mandar a bendecir y un chingo de situaciones, ¿no? Pero, pues, al menos que será un mes, casi más de un mes, no quiso quedarse en la casa. Ella se tuvo que ir con sus primas a dormirse hasta que sus padres la acondicionaron para que pudiera que, que no se quedara sola, ¿no? Mierda, güey. No, entonces, sí, fue un claro trauma muy cabrón, güey. Amaba, estoy tratando, así, de la pinche escena que se viene a la puta mente, güey, de, de tu prima, ¿no? Ve, como que se va a caer la muñeca y, y va como que en chinga pajera a agarrarle la muñeca y comienza a caminar hacia ella, güey. No mames, qué pinche enfermo, ¿no? Ya cuando la tenía enfrente se desmaya, güey. Eh, tenía 18 años en ese momento, así que no es como que... Porque luego, bueno, yo de niño, güey, a los 8 años, pues, sí tenía luego pesadillas. Pero yo pensaba que estaba despierto, pero no estaba dormido, güey. Y se veía todo bien real y, mamá, así, ¿no? Pero, pues, aquí fue algo de que, pues, ella fue a la cocina normal, daba despierto y yo pasó a esa madre. Eh, no mames, qué pinche enfermo es esta madre, güey. No, Hensender, este, muy buena historia, claro. Eh, puta madre, así deja bastante de qué pensar. Al menos, eh, lo único que, pues, me deja tranquilo a mí es que yo no tengo ninguna pinche muñeca en esta casa. Pero sé que muchos de ustedes posiblemente sí, así que si fuera yo, si fuera ustedes, eh, le pongo seguro la puta por... Güey, yo no tengo muñecas aquí, que a donde le puse seguro la puerta. Bueno, pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!